¿Qué pedo racita? Aquí de nuevo su compa Elanger y estamos de vuelta con un nuevo video. Ah 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 hola como están, espero que bien, hace semanas les dije que ponieran todas las preguntas que quisiera para un siguiente video. Gracias a todos los que participaron próximamente yo ger más videos como estos, eso si, suscribanse para más videos así, y así llegar a la meta de los 100.000 suscriptores. Antes de que pasemos con las preguntas, les quiero pedir que si me siguen en mi Instagram, voy a estar publicando cuando subire video. Y cosas sobre mi vida personal. Ahora si agarrense recio banda, que comiencen las preguntas. En pantalla verán a las personas que agradecieron por llegar a los 20.000 subs, el que lo comento le voy a dar besos en el rico suave jajajaja no es cierto, sigamos con las preguntas. ¿De qué país soy? Bueno soy de México, específicamente en la ciudad de Matamoros Tamaulipas, un dato curioso, es que en el estado de Tamaulipas, matan gente gratis y dejan sus cuerpos en los cerros, no es broma saquenme de aquí vez anime, no y mi juego favorito es Left 4 Dead y Call of Duty. ¿Cuántos años tienes? Luego tengo 16 años, yo cumplo el 14 de octubre, así que vayanle pensando que me van a regalar banda, en la descripción me podrías ayudar con una monedita, eso es opcional si tú quieres. ¿Sí? No. Si buscas en Youtube Don't Sleep, aparecerá un canal de Youtube que se llama, Evil Aesthetic, pero ya bien me gustan las canciones de todo un poco, así que no tengo un gusto específico. No. Actualmente es este video, está muy bueno, vayan a verlo, link en la descripción. Mi nombre es, Agustín, pero puedes llamarme, el amor de tu vida. Hace años, a finales de 2015, he visto que muchos youtubers se graban a sí mismo y ganaban mucho dinero, y yo en mi mente dije, si ellos pudieron porque yo no, y aquí estoy actualmente aquí, haciendo letras para la banda. El sueño más raro fue que una mujer me estaba dando besos y vomitadome en la cara, jaja, guacala que rico. Si, juego videojuegos, y de los buenos hasta también de los más clásicos, lo malo es que no tengo una computadora, por favor denme una monedita en la descripción estará el link para que me apoyen. Y ya por último sería esta pregunta, a finales de 2015 creo un canal de youtube dedicado a los juegos, y cosas sobre mi vida personal, puedes checarlo, está en la descripción así podré llegar a los mil suscriptores, más adelante, les traeré video que ya tengo grabados y can a quedar muy chistosos. Se los cuento porque hace meses quería anunciarlo y creo que este es el momento perfecto para decirlo, más que nada ese es mi canal personal, solo que lo tengo un poco inactivo pero más adelante les subiré otro video. Y bueno banda, hasta aquí el video espero que te haya gustado, no contesté todas sus preguntas porque para mi no eran muy relevantes ni interesante, pero en el video les deje un comentario a las personas que no pude responder, gracias por ver el video, tal vez sea el último video que haga de este tipo, no te olvides de suscribirte a mi canal de juegos y a mi instagram para estar pendiente de un próximo video. Los quiero, se la lavan, les ha hablado su amigo y compa el anger, y nos vemos pues, en el siguiente.